Hola, ¿qué tal amigos? Día histórico para el fútbol femenil azteca. En la final de los Juegos Panamericanos, México derrotó a Chile por la mínima para conquistar su primera medalla de oro en la historia del certamen. En el último partido del torneo, el combinado azteca volvió a derrotar al combinado local para hacerse de su primera presea dorada panamericana y su segunda medalla de oro bajo la dirección de Pedro López. De primera instancia, La Roja tuvo que asistir al encuentro con bajas importantes. Al terminarse la fecha FIFA, los clubes europeos no prestaron más a sus jugadoras, por lo que se quedaron sin portera nominal y sin algunas atacantes. Ni Christiane Endler ni Antonia Canales pudieron estar en el partido, por lo que Luis Mena decidió poner a María José Urrutia bajo los tres postes chilenos. ¡Gol! 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 ¡Y México cómo le pegó Bernal! Señoras y señores, México tiene uno. Chile tiene cero en la disputa por la dorada en los Juan Americanos Femeninos. Fue maravillosa la ejecución de Bernal, cómo le pegó bien Bernal. Karen Bernal juega en el Monterrey, de 20 años apenas señoras y señores México, México México es el medallista de oro de los Juegos Panamericanos, Chile se lleva la medalla de plata, maravilloso lo hecho por la selección mexicana viva México wey si, termina la historia un gol por cero ese gol tempranito en el primer tiempo del minuto 29 en el Ecuador en el primer tiempo por parte de la jugadora Bernal es lo que termina decartando el partido, lo bien es cierto es que la medalla de oro muy merecidamente es para el conjunto mexicano, gana México allí en Malparaíso en el estadio Elías Figueroa un gol por cero, medalla de oro para México que bien por México se lleva la oro muy merecida se nota el potencial que tienen los mexicanos en femenil porque parecen una potencia yo sé que Chile lo intentó pero el fútbol es de goles así que muy merecidas a las mexicanas felicitaciones por el otro lado la selección mexicana femenil conquistó su primera medalla de oro en la competencia anteriormente habían conseguido la de plata en Winnipeg 1999 y tres medallas de bronce la última en 2015 pero ya con López en el banquillo conquistaron el oro en la última edición de los juegos centroamericanos y del Caribe